¿Qué es la revocación de mandato? Un derecho constitucional a participar para decidir si se le revoca el cargo al presidente de la República a partir de la pérdida de la confianza. El Instituto Nacional Electoral, INE, garantizará que las y los mexicanos que vivan en el extranjero puedan ejercer su derecho de participar en la revocación de mandato del presidente de la República. Las y los mexicanos que vivan fuera del país podrán emitir su voto exclusivamente a través de Internet. La ciudadanía que dese participar desde el extranjero deberá registrarse con su credencial de elector vigente del 5 al 25 de febrero del 2022. Para más información, consulta la página votoextranjero.mx Este 10 de abril todas las opiniones cuentan, participa y celebremos la democracia.